Hoy es relativamente fácil de diagnosticar una tetralogía de Fallot. Este mal, también conocido como el síndrome del bebé azul, era un serio problema médico en los años 40. Corría el año 1945, los doctores Alfred Blalock y Helen Towsing publicaron en el Journal of the American Medical un artículo científico en el cual describen un nuevo procedimiento quirúrgico con el que pudieron impedir la progresión de la tetralogía de Fallot en tres pacientes. Pero su artículo desconoce a un humilde y modesto hombre llamado Vivian, el verdadero héroe de nuestra historia. No podía aparecer en el artículo porque su único pecado es que era de color y que todo ocurrió en Baltimore, Estados Unidos. Estamos a punto de conocer a una persona que gracias a sus aportes en la medicina se salvaron miles de vidas y que aún gracias a sus métodos se siguen salvando sobre todo de los recién nacidos. Supo valerse por sí mismo luchando contra la desigualdad de oportunidades solo por ser de color y pese a eso nunca se rindió. Hoy les hablaré de Vivian Teodor Tomas, un hombre que rompió paradigmas. Atentos que empezamos. Sin educación formal, solo un poco más allá de la escuela de secundaria, desarrolló un procedimiento para tratar la enfermedad cardíaca cianótica conocida como el síndrome del bebé azul y se convirtió en pionero en el campo de la cirugía cardíaca. Vivian Teodor Tomas nació en 1910 en Nueva Iberia, en Luciana y luego asistió a la escuela secundaria Nashville, Tennessee, donde él y su familia vivieron la marginación y discriminación propia de la época. Al igual que la mayoría de los pobladores afroamericanos, el padre de Vivian contaba con escasos recursos económicos. Ejerció la carpintería, oficio que le permitió proporcionar educación pública a sus dos hijos, Harold y Vivian, quien logró su libertad a los 15 años. Durante esa época era posible comprar el derecho a la libertad. Así es, aún había esclavitud en esa época. Muchos padres trabajaron durante toda su vida con el fin de pagar la libertad de sus hijos. Las manos de Vivian habían aprendido el oficio de carpintero, heredado del padre, y como tal, trabajó de esa manera para costearse sus estudios. Vivian Tomas soñaba con ser médico y parte de sus ganancias se destinaron a su cuenta bancaria para la universidad. En 1929, la bolsa de valores colapsó y Vivian perdió sus ahorros para la universidad y muchos bancos cerraron. En 1930, un buen amigo pudo conseguirle un puesto vacante en el laboratorio de cirugía de Vanderbilt, que estaba a cargo de un joven médico egresado de la Universidad John Hawkins, era el Dr. Alfred Blalock. Vivian se postuló y el Dr. Blalock lo entrevistó. Blalock reconoció la mente rápida de Vivian y lo contrató y este prosperó en el laboratorio de investigación, haciendo experimentos de laboratorio y ayudando al Dr. Blalock con la cirugía. Vivian Tomas estudió y aprendió rápidamente, convirtiéndose pronto en la mano derecha del Dr. Blalock como técnico laboratorista, aún sin contar con un título que lo avalara. Pronto Blalock se dio cuenta que aquel hombre de color tenía manos especiales para la cirugía en animales, porque lo vio practicando e interesándose en diversos aspectos. Lo hizo su asistente, su pupilo y su investigador principal. Ambos estudiaron las causas del choque hipovolémico que derivaría luego en el síndrome del aplastamiento. El procedimiento salvó la vida de miles de soldados en los campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, la vida de Vivian Tomas cambió cuando a Blalock le ofrecieron un trabajo en la Universidad John Hawkins en Baltimore, Maryland. Blalock aceptó la oferta solo si también se podía contratar a Vivian, quien se mudó a Baltimore, pero aún así sufrió en carne propia la discriminación y la segregación como hombre de color. Pero sus investigaciones con el Dr. Blalock convencieron al médico de llevar a Vivian a la John Hawkins. Por esa época, el Dr. Blalock se interesó en la idea de la Dra. Helen Towsing acerca de cómo resolver el dilema de los bebés azules. Este especialista que también había sufrido discriminación por ser mujer y la John Hawkins solo le confirió una plaza de profesora aún tras 16 largos años de instructora. Ella inmediatamente apreció el trabajo de Vivian. Ella fue también una defensora del ingreso de las personas de color a las facultades de medicina y al sistema de seguro social. La Dra. Towsing sugería un complejo procedimiento para aumentar el rujo sanguíneo desde el corazón a los pulmones. Para tal operación se requería incluso nuevos procedimientos, nuevos instrumentos médicos. Vivian comprendió el problema de la Dra. y puso manos a la obra en la experimentación con perros. Dos años después y luego de 200 operaciones, logró un procedimiento quirúrgico, experimental y satisfactorio. Ana, la primera perra operada, es el nombre del único animal cuya foto está en las paredes de la John Hawkins. Vivian había perfeccionado el procedimiento y fabricó las agujas quirúrgicas para el pecho de un niño. Estaba listo para ser probado en humanos, pero implicaba un gran riesgo. A fines de 1944 llegó la hora de operar al primer ser humano. La bebé Aileen Saxon fue sometida a la intervención quirúrgica por adivina en quién, Lalloc. Así es, el verdadero padre de la cirugía, Vivian Thomas, estaba en un banquillo y dirigía desde atrás paso a paso la intervención. Él había operado decenas de perros, pero Lalloc solo una vez lo hizo. Incluso los instrumentos fueron fabricados por Vivian. Aunque Vivian era el indicado, el hecho de que operara a una persona blanca lo tomaban como una ofensa. La niña solo sobrevivió dos meses, pero la siguiente operada recibió en perfecto estado el alta hospitalaria a las tres semanas. La técnica quirúrgica del Dr. Lalloc y de la Dra. Towson fue anunciada en la prensa, pero nunca se mencionó la contribución de Vivian. Un tercer caso satisfactorio hizo que Lalloc y Towson prepararan y publicaran en 1945 el método anunciando su logro científico. Ni en una sola línea de ese artículo se habla de Vivian Thomas. En los siguientes 12 meses, más de 200 pacientes se habrían salvado por la intervención quirúrgica. Al éxito brindó reconocimiento a la John Hopkins y a Lalloc y a su equipo, pero excluía por supuesto a Vivian. El revolucionario acto lleva el nombre de Lalloc Towson. Con la cantidad de episodios discriminatorios comunes en esos años, Vivian no resultó estar libre de estos maltratos. Desde su comienzo en Vanderbilt y ahora en la John Hopkins, recibió solo el salario mínimo. Su empleo pertenecía a la categoría 3 y a pesar de desempeñarse como técnico laboratorista importante, lo que únicamente le permitía utilizar su sueldo para mantenimiento y limpieza. En el año 1955 ya era momento de poner fin a la marginación en contra de la población de color, floreciendo el movimiento en pro de los derechos civiles, donde necesitaba constantemente la constitución para hacer valer los derechos de todos los habitantes del país sin importar su color o su credo, movimiento que dio paso con la bandera de la no violencia liderada por Martin Luther King. Blalock, que nunca pudo vencer totalmente sus perjuicios raciales, reconoció y desconoció constantemente a su colaborador y murió a los 65 años de los que 34 trabajó con aquel aprendiz humilde. Ante tal hecho, Vivian empezó a dirigir los laboratorios en John Hopkins y lo hizo durante 15 años más. Fue el mentor de múltiples estudiantes de color que entraron como técnicos y del primer residente afroamericano, el Dr. Levi Watkins Jr. de la prestigiosa universidad. Vivian Thomas no solamente había sido el asistente de Blalock, durante más de 20 años había formado en técnicas quirúrgicas a cientos de médicos entre blancos y de color, con tal empeño que se ha ganado el reconocimiento de todos. Así que en 1968 los que han sido sus alumnos deciden sin contar con el hospital pagar un retrato de Vivian Thomas y lo regalan al hospital para que figure en la Galería del Honor. El hospital cede y lo coloca junto al de Alfred Blalock. De hecho, en 1976 se le concedería a Thomas un doctorado honoris causa y sale por fin a la luz la verdadera historia de este coloso de la cirugía. Vivian Thomas murió el 26 de noviembre de 1985, 20 años después que Alfred Blalock. Hollywood no se podía quedar indiferente a esta fascinante historia. En honor a ambos médicos, la productora HBO Films, a cargo del director José Sargent, en el 2004 lanzaron la película Something That Love Made, una creación del señor, protagonizada por Alan Rickman como el Dr. Blalock y Moss Depp como Vivian Thomas, misma película que fue nominada a varios premios Emmy muy recomendable. A estas alturas miles de niños ya han sido operados con éxito siguiendo su técnica. A ambos médicos les corresponde sin lugar a dudas un lugar de honor en la historia de la medicina. El Dr. Vivian, la clara muestra de integridad humana, perseverancia y amor a la medicina y demás adjetivos que describen a un ser humano ejemplar. Y aquí en Vis de Ciencia le damos su merecido lugar en la historia de la medicina. Escuchar sobre su vida nos hace recordar aquel célebre discurso de Martin Luther King que decía lo siguiente, yo tengo un sueño, que aún hacen eco estas palabras. Vivian Teodor Thomas, el hombre que rompió paradigmas.